¡Mucha atención! Iniciamos pagos de ingreso solidario de septiembre y octubre para más de 3,5 millones de hogares. Desde el lunes 26 de septiembre estarán disponibles los recursos para los hogares bancarizados. Y desde el martes 27 de septiembre y hasta el 11 de octubre podrán disponer de su pago los hogares no bancarizados. Los hogares bancarizados recibirán un mensaje de su entidad bancaria que les anunciará la disponibilidad del recurso en su cuenta registrada. Los hogares no bancarizados podrán ir a Supergiros y su red de aliados con sucursales en todo el país. Prosperidad Social recomienda a los beneficiarios que antes de dirigirse al punto de pago ingresen a la página oficial ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co en donde podrán verificar si su hogar ha sido programado para el pago. Prosperidad Social Gracias por ver el video.